Empezamos informando que la plataforma Aurora establecida para mantener contacto con toda la población vinculada a la epidemia del COVID-19 alcanzó al corte de hoy 222.829 interacciones con ciudadanos dentro del país y fuera de él. Igualmente, el número de asistencias médicas remotas ascendió a 8.485, con un total de emergencias atendidas de 307. Igualmente, informamos de 609 personas hospitalizadas en los hospitales y provincias que están sirviendo de guía en estos momentos para la medición del comportamiento del virus a nivel nacional, con una totalidad de camas chequeadas y monitoreadas de 1.408. En total de esas 1.408 camas, hay 602 ocupadas, lo que representa el 42.7% del total de las camas disponibles. Igualmente, el número de pacientes en unidades de cuidados intensivos es de 144, lo que representa un 47.2% del total de 305 unidades UCI que están siendo monitoreadas por el sistema. del total de pacientes de 144, 59 de ellos están en ventiladores, lo que representa el 40.9% del total ubicado en UCI que tenemos. El número de fallecidos, 7 y el total de alta, 76. De manera que estos datos nos dan una orientación del comportamiento general que van teniendo las camas y hospitalizaciones en el Gran Santo Domingo, Santiago, San Francisco, La Vega, Puerto Plata, Hermana Mirabal, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, que son los que usamos de indicadores para el seguimiento de la pandemia. Cada día vamos incorporando desde luego nuevos hospitales a el seguimiento a que estamos haciendo alusión. En el día de ayer hicimos una intervención o inició la intervención de la provincia de Puerto Plata con medidas de aislamiento que están siendo tomadas de limitación de tránsito, etcétera, que ya han sido expuestas por la prensa nacional y por el ministro de la presidencia. Las acciones fundamentales, aparte de aislar y controlar el movimiento dentro del municipio cabecera de Puerto Plata, incluyen la búsqueda, identificación y tratamiento de enfermos y portadores a través de detección, diagnóstico, notificación de casos hasta su periodo de convalescencia y total recuperación. O sea, a través de las actividades de vigilancia e investigación de campo. Igualmente queremos informar y agradecer al obispo de la provincia de Puerto Plata, Julio César Corniel Amaro, por las facilidades y apoyos otorgados a nuestra visita en el día de ayer, igualmente y de manera especial al padre Rubén Darío de Cabarete, así como a los líderes comunitarios que nos acompañaron en la reunión de ayer, como José Castaño el Cherif, Jorge Espaillat, Jesús María Aponte y Tony Almonte, así como el alcalde de Cabarete, Freddy Cruz, a quien agradecemos la gentileza de su compromiso y diálogo allí sostenido durante el día de ayer, dirigido a la integración de la comunidad en la resolución de los problemas de la provincia de Monte Plata. Igualmente debemos decir que en el día de ayer hicimos entrega de dos ventiladores a el hospital Ricardo Limardo e igualmente dos CIPAP o ventiladores manuales a dicho hospital, con lo cual se aumentan las capacidades. Ustedes pueden ver la imagen del CIPAP ahí, un pequeño aparato que ejerce de ventilador con excelentes resultados. operativos. Igualmente en la provincia de Puerto Plata, la labor del Comité de Emergencia que fue puesto en acción y se inició en el día de hoy en la mañana la aplicación de la encuesta operativa epidemiológica y serológica que en estos momentos se está iniciando tanto en el municipio como en Cabarete, donde alrededor de una hora estarán iniciando el operativo de la encuesta. Por otro lado, queremos pasar esta información debido a la importancia que tiene el hecho vinculado a la intoxicación con metanol que, como ustedes saben, ha afectado a un total de 164 personas, de las cuales 53 siguen vivos, uno en estado de consideración y 110 fallecidos. aquí pueden ustedes tener la distribución de los casos de defunciones por intoxicación por metanol según provincia e igualmente ahí en pantalla se pueden ver la distribución de cada uno de los casos e igualmente la distribución por edades de cada uno de los casos, entre ellos un total de 5 casos de 10 a 19 años, un femenino y 4 masculinos. El número de defunciones está entre los 20 y 29 años 5, 30 a 39 años 20, 40 a 49 años 45, etc. según se puede ver en la pantalla anexa. Pasamos de inmediato a dar lectura al boletín epidemiológico número 41. La situación global del virus al día corte del día de ayer es de 2.954.222 casos confirmados de los cuales 76.026 corresponden a casos nuevos. El número de defunciones al día de ayer 202.597, de los cuales 3.932 fueron defunciones nuevas a nivel mundial. En la región de las Américas se reportaron al día de ayer 1.179.607 casos confirmados de los cuales 39.087 fueron nuevos y un total de defunciones de 60.211 y de ellos 1.722 sucedieron en el día de ayer. En la República Dominicana el número de casos confirmados asciende a 6.652 casos nuevos 236 fallecidos 293 total de letalidad 4.40% el número de recuperados que han salido de clínicas y hospitales 1.228 los descartados por PCR 18.716 y el total de muestras procesadas 25.368 del total de casos confirmados 3.966 se encuentran en aislamiento domiciliario y 1.228 recuperados de los casos hospitalizados 154 se encuentran en unidades de cuidados intensivos según hemos informado el 40.28 de ellos en el Gran Santo Domingo el 36.8 en Santiago en las últimas cuatro semanas la positividad de las muestras procesadas es de 25.54% por lugar de residencia el 38.52 de los casos recuperados Distrito Nacional 17.53 en la provincia 10.99 en Santiago 8.47 en Duarte y 5.29 en La Vega el 54.12% corresponden a hombres y la edad promedio 63 años el detalle por provincia de los casos nuevos registrados es el siguiente Distrito Nacional 25 casos nuevos 1.630 acumulados una tasa de positividad de 20.44 con 476 personas recuperadas y cero fallecimiento en el día de ayer ASUA 4 casos nuevos 38 acumulados 4 recuperados 1 fallecimiento Bauruco 0 casos nuevos 5 acumulados 1 recuperado 0 fallecimiento Barahona 1 caso nuevo 37 acumulados 7 recuperados 0 fallecimiento Dajabón 0 casos nuevos 3 acumulados 1 recuperado 0 fallecimiento provincia Duarte 20 casos nuevos 20 casos nuevos 617 acumulados 104 recuperados 0 fallecimiento la tasa de positividad de la provincia Duarte 32.73 Elías Piña 0 casos nuevos 2 acumulados 0 recuperado 0 fallecimiento El Ceibo 0 casos nuevos 5 acumulados 0 fallecimiento Espaillat 18 casos nuevos 205 acumulados 28 recuperados 0 fallecimiento Independencia 0 casos nuevos 1 acumulado 1 recuperado 0 fallecimiento La Alta Gracia 2 casos nuevos 116 acumulados 41 recuperados 0 fallecimiento La Romana 14 casos nuevos 137 acumulados 21 recuperados 0 fallecimiento La Vega 15 casos nuevos 488 acumulados 65 recuperados 0 fallecimiento María Trinidad Sánchez 0 casos nuevos 86 acumulados 6 recuperados 0 casos nuevos de fallecimiento Monte Cristi 0 casos nuevos 17 acumulados 17 acumulados 2 recuperados 0 fallecimiento Pedernales 0 casos nuevos 3 acumulados 0 fallecimiento Peravia 2 casos nuevos 49 acumulados 8 recuperados 0 fallecimiento Puerto Plata 15 casos nuevos 213 acumulados 213 acumulados 18 recuperados 0 fallecimiento Hermanas Mirabal 1 caso nuevo 155 acumulados 19 recuperados 1 fallecimiento Samana 1 caso nuevo 23 acumulados 9 recuperados 0 fallecimiento San Cristóbal San Cristóbal 18 casos nuevos 185 acumulados 185 acumulados 16 recuperados 1 fallecimiento San Juan 13 casos nuevos 66 acumulados 3 recuperados 0 fallecimiento San Pedro de Macorís 0 casos nuevos 0 casos nuevos 62 acumulados 15 recuperados 0 fallecimiento Sánchez Ramírez 0 casos nuevos 166 acumulados 10 recuperados 0 fallecimiento Santiago 27 casos nuevos 816 acumulados 135 recuperados 135 recuperados 0 fallecimiento Santiago Rodríguez 0 casos nuevos 25 acumulados 0 fallecimiento Valverde 0 casos nuevos 37 acumulados 37 acumulados 5 recuperados 0 fallecimiento Monseñor Noel 6 casos nuevos 186 acumulados 182 19 recuperados 0 fallecimiento Monte Plata 1 caso nuevo 16 acumulados 1 fallecimiento 1 fallecimiento Ato Mayor 0 casos nuevos 12 acumulados 2 recuperados 0 fallecimiento San José de Ocoa 0 casos nuevos 6 acumulados 0 fallecimiento Provincia Santo Domingo 53 casos nuevos 1,251 acumulados 2,215 recuperados 3 fallecimientos En total El número de casos nuevos 2,236 Acumulados 6,652 La positividad general 21,54% El número de recuperados En clínicas y hospitales 1,228 Con un total De 7 fallecimientos Nuevos Y un total Acumulado De 293 Fallecimientos De los fallecimientos Según los antecedentes presentados por los pacientes El 29% El 29% de los fallecidos presentaron hipertensión arterial Y el 23% diabetes mellitus Las recomendaciones Mantenemos las indicaciones de higiene general para toda la población Tanto de manera individual con el lavado frecuente de las manos con agua y jabón abundante O el uso de gel de alcohol en los casos de tener disponible esa alternativa Igualmente extremar las medidas de higiene en aquellos hogares que presenten sintomáticos O personas positivas o que hayan sido visitadas por personas positivas Igualmente extremar las medidas de higiene dentro del hogar y en el área pública por parte de los ayuntamientos y las autoridades en general Recordar el uso de mascarilla como una obligación para todos aquellos pacientes sintomáticos o positivos o que estén circulando en la vía pública Toda persona que presenta síntomas o signos de esta enfermedad o enfermedad respiratoria aguda Deberá mantener el cuidado y el aislamiento y el uso de la mascarilla En caso de tos, fiebre, dificultad respiratoria, dolor de garganta o del cuerpo Inmediatamente procurar la asistencia en un centro de salud A los supermercados, bancos Recordar las medidas de separación física de sus clientes Y exigir para el ingreso a estos establecimientos La mascarilla obligatoria a todos sus usuarios A los prestadores de servicios de salud Extremar las medidas de protección del personal de salud en emergencias y áreas de triajes Así como en las unidades de cuidados intensivos e intermedias Igualmente, a las direcciones provinciales y de salud Aumentar las medidas de monitoreo Y el levantamiento y seguimiento de casos Que ya han sido puestos en sus manos Mediante los planes específicos de acción En cada una de las comunidades Para el día de ayer También debemos recordar a la DPS de Puerto Plata La activación en el día de hoy De las medidas ya programadas para su implementación Siguiendo el cordón epidemiológico de la provincia de Puerto Plata Esencialmente de su municipio cabecera San Felipe de Puerto Plata Estas medidas en Puerto Plata Se mantendrán durante 7 días revisables Queremos igualmente Llamar a toda la población Especialmente de la provincia de Puerto Plata Y su municipio San Felipe A mantener Y participar Junto a todas las juntas vecinales Que se han integrado A la búsqueda activa Y notificación de casos A redoblar Los esfuerzos Junto A la dirección provincial de salud En El municipio de San Felipe Y otros municipios Con fines de Reducir la incidencia de la enfermedad En la provincia De Puerto Plata Queremos igualmente Expresar nuestro agradecimiento A la participación de la Fuerza Aérea Y la Policía Nacional En la provincia De Puerto Plata Durante El día de ayer Y los subsiguientes Dando un apoyo Importante Al Ministerio de Salud Y al Servicio Nacional de Salud En las labores Que se llevan a cabo De manera especial En el municipio de San Felipe De Puerto Plata Importante Resaltar Que dentro De las labores De prevención Se están reforzando Las zonas Fronterizas Mediante La habilitación De centros De aislamiento En provincias Estratégicas Por eso En el día De ayer Vamos a disponer De dos centros En la provincia De Puerto Plata En Sabaneta Y probablemente En otro Municipio También Con el apoyo De los grupos Comunitarios Con los que Hemos mantenido Una reunión Importante Durante el día De ayer Agradecemos Igualmente A las empresas E instituciones Que continúan Sumando Su hombro A la causa De esta emergencia Nacional Mediante Donaciones De insumos E igualmente Queremos mencionar A la empresa Farmaconal Quien ha Facilitado Soluciones Antisépticas Que serán Distribuidas Y entregadas A los hospitales De mayor demanda De El sistema Nacional De salud No queremos Dejar pasar Por alto La labor Del cuerpo Médico De enfermeras Y vionalistas Así como El personal De salud Y de oficina A los choferes Que se han entregado Día Y noche Al cumplimiento De la misión Que se le ha Encargado De manera Permanente Haciendo esfuerzos Extraordinarios E igualmente Expresar Nuestra solidaridad Y apoyo A todos Aquellos Empleados Y personal Médico Y sanitario Que ha caído En esta batalla Contra el COVID-16 Especialmente Debo mencionar Al profesor Solís Entomólogo Importante De este Ministerio De salud Pública Y que Gracias a Dios Va sobrepasando La enfermedad Bien Igualmente A la epidemióloga Que estaba Responsable Provisionalmente De la provincia De Duarte La doctora Ginette A quien Expresamos Nuestra Apoyo Y esperanza De reintegración Rápida A las labores De trabajo Que se realizan Igualmente Al doctor Morissetti De provincia Duarte Que se mantenga Bajo cuidado Y protección Muchísimas Gracias Gracias Ministro Buenos días Voy a tomarme El momentico Para hacer Una pequeña Pregunta Y es que Ayer usted Informó Que se iniciará En Puerto Plata La aplicación De la encuesta Nacional De serología O inmunológica ¿Pudiera Explicarnos En qué Consiste Esta medición Y cuáles Objetivos Se persiguen Con la realización De la misma Gracias Ok Repito 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 Usted Informó Ayer Que Iniciarían En Puerto Plata La encuesta Nacional De serológica O inmunológica Pudiera Usted Explicarnos En qué Consiste Esta medición Y cuáles Objetivos Se persiguen Con la realización De la misma Bien Es una encuesta Que se va a hacer A nivel Nacional Y consiste En un conjunto De pruebas Rápidas Que se van Ya monitoreadas Es como un diseño De una Bajo la misma Técnica De la encuesta Que permita Establecer El nivel De circulación Viral Que tenemos En el país Como ustedes Saben Esas pruebas Son de tipo Inmunológica Y expresan Esencialmente Dos componentes La IGF Y la IGG En los casos De los resultados Positivos De IGM Nos va a indicar Que hay Actividad Viral En esos momentos Y en los casos De la IGM De perdón De la IGG Lo que expresa Es un proceso Que ya ha pasado Con esos datos Recogidos A nivel Nacional Vamos a tener Una Expresión Ya A nivel Nacional Del nivel De circulación Que ha tenido El virus En todo El territorio Nacional Y poder Cuantificar La expresión Localizada Según El estudio Realizado Para toda La población Gracias Este estudio Nacional Nacional De salud Que de hecho Dijo Que lo iba a equipar Obviamente Uno se cuestiona Cómo se va a equipar Un hospital De campaña Cuando tenemos Tantas carencias En los hospitales En los hospitales De la red El visto El visto El visto Bueno Para que se levantara Esta construcción Con estas Condiciones Que de hecho No está funcionando Y de paso Me gustaría saber Si es cierto Que el señor El peregrino De Puerto Plata Dio positivo Al virus Pero yo no tengo El dato Del Del peregrino A mano No sé Si se hizo La prueba Sé que En las redes Sociales Se ha estado Difundiendo La especie Pues no lo sé Como no respondemos A rumores Cuando tengamos La información De los resultados Pues Podemos ofrecerlos En términos De De la donación A que usted Hace alusión Una comisión Del ministerio Visitó La La donación El espacio Que se ha donado Y la cama Que está allá Y tenemos Un levantamiento En las condiciones En que están No es operable Para los fines Que se ha establecido Hasta este momento Y necesita Toda una serie De medidas Adicionales Para que esto Pueda ser Funcional Y puedan Enviarse Pacientes Allí De manera Regular En términos Del hospital De la vega Debo decirle Que ese hospital Si está habilitado Y reúne Las condiciones Para la prestación De servicio Y tiene Habilitada Las áreas Especializadas Para eso No veo No veo Mayores Complicaciones Sino Pequeños Defectos Que como usted Va a hallar A la mejor De las clínicas De este país Que usted vaya Y haga una inspección De la más rigurosa Algo vamos a encontrar Y algo encontramos Permanentemente En esas inspecciones El ministerio Y su departamento De habilitación Pero no es Óbice Para asumir Que una clínica O un hospital Que tiene algún defecto Sobre todo este Que es un hospital nuevo No pueda operar Y seguir sus funciones De manera habitual Como lo está haciendo Y prestando Sus servicios Las quejas De ese hospital Para desde el ángulo Del ministerio de salud Van en otra dirección Muy diferente A la que usted ha señalado Gracias Me refiero Me refiero específicamente Al hospital de campaña No le escucho Les decía Que mi pregunta Es específicamente Sobre el hospital De campaña No me refería Al hospital Morillo King Ah bueno Sobre el ángel Y es sobre ese Solamente pues Ya acabo de decirle Que Las condiciones No están aptas En este momento Para La prestación De servicios Hay que hacer Toda una serie De operaciones Que se deben Llevar allí Con fines De que Concluya La preparación De esa donación Pero nunca Dieron ustedes El visto bueno Como lo dio el SNS Para que se levantara No es que nosotros No damos El SNS Hizo la recepción De la donación Y hizo bien Recibiéndola Porque estamos Recibiendo Donaciones De todos Aquellos Que quieran Aportar A La causa Nacional Contra el coronavirus De manera que Nosotros No podíamos Rechazar La donación Fue recibida Y desde luego En la propia opinión Pública Se ha estado Debatiendo La operacionalidad O no Del mismo Y lo que queremos Es justamente Ver En que medida Que es otra cosa Y es lo que el ministerio Va a intervenir Es la habilitación Del espacio Para La prestación De un servicio Sea este De la naturaleza Que sea Que puede ser Un servicio Intermedio Que es más bien Por donde estoy mirando Las posibilidades Que tiene Muchas gracias Señor ministro Gracias a ti Francis Continuamos con Ruskin Pimentel Buenos días Señor ministro Buenos días A los demás Comunicadores Señor ministro Una sugerencia Pequeña Y me disculpa Cuando usted hace Su alocución Todos los días En términos De las provincias Vemos que dice Montecristi Y luego pasa Pedernales No pasamos Por el medio De monteplata A ver si lo podría Añadir Que eso es Importante Para la gente Allá Y disculpe Por la recomendación La pregunta Señor ministro ¿Cuántas máquinas físicas En sector público O privado Existen Para hacer Pruebas PCR En el país Y su capacidad Diaria De hacer Pruebas Si funcionasen En su 100% La cantidad De máquinas Si las tiene Y el toque De queda Vence Próximamente El ministerio De salud Pública Recomendará Continuar Con el toque De queda Muchas gracias Bueno Con relación A esta última Pregunta Yo creo que El gobierno Ha llevado Al congreso La solicitud De extensión Del estado De emergencia Y por tanto Somos partidarios De mantener El toque De queda Acorde Con esa decisión Que debe tomar El congreso Nacional No vemos Motivos Para su Sacar De Este servicio Que se está Prestando A la población Con fines De facilitar El distanciamiento Social Todo lo contrario Creemos que Se debe Mantener Y ser Uno de los Elementos De trabajo Que se han Empleado En este sentido En algunas Provincias Y de manera Particular Que se pueda Hacer Como se acaba De implementar Ayer En Puerto Plata Pues Medidas más Restrictivas A la circulación Y el tránsito Y a la supervisión De las personas Con fines De evitar Impactos Peores En Provincias Especiales De manera Que Estamos de Acuerdo Con ello Con relación A los Equipos El laboratorio Nacional Tiene un Cobas 6800 De Roche Que está Ya en Funcionamiento Y tiene Una capacidad Por bandeja De 192 Muestras Tiene 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 También Dos Equipos Alternos Que son Manuales Con lo cual Sumaría Tres En la Galván Tenemos Un Cobas X 4800 Con una Producción De 96 Por tirada Igualmente Tenemos Otro Equipo En Santiago En Gurabo Del Cobas Z4800 Ellos Suma Un Total Para El Sector Público De Cinco Equipos Más Uno Que Tenemos Donado Por Energía Y Minas Que Está En Fase De Preparar La Infraestructura En La Cual Se Pueda Montar Con Una Facilidad De El Laboratorio Del Ministerio De Agricultura Que Estamos Gestionando Con Ellos Sería En Total Entonces De Seis Equipos De Gran Capacidad Aparte De Los Privados Como Son El Equipo Los Equipos De Referencia Amadita Patias Rivas Y Una Gran Cantidad De Equipos Para PCR Que Se Estaban Usando Y Se Usan Para Procesamiento De ARN En Diferentes Hospitales Para Tuberculosis Y Que En Estos Momentos Van A Ser Usados También Para La Realización De Pruebas De PCR Para El COVID-19 Y Son Ya Procesos Que Se Van Habilitando Una Serie De Hospitales Como Plaza De En El Estado Dominicano Tenemos Cinco Equipos Correcto Eso Y Cuál Es Su Capacidad Diaria De Hacer Pruebas Funcionales Actualmente Tenemos Cuatro Equipos Y Como Le Estoy Diciendo En Total Pudieran Pueden Producir A Plena Capacidad Unas Mil Quinientas Pruebas Gracias Gracias A Micrófono Camila Por favor Buen Día Doctor Según Las Estadísticas Presentadas Por Ustedes Aunque No Se Han Masificado Las Pruebas Porque Ayer Se Hicieron 400 Y Hoy Se Hicieron Alrededor De 1300 Sus Proyecciones Indican Que Nos Estamos Acercando Al Pico De La En Mayo Para Luego Bajar En Julio Suponiendo Que Logremos Vencer El Coronavirus Y Que No Vaya Aparecer Otro Peregrino República Dominicana Tiene Un Reto Inmediato Que Nadie Ha Mencionado Y Se Lama Haití Donde Hay Una Crisis Humanitaria Y Sanitaria Permanente Donde Hay 918 Médicos Para 12 Millones De Personas Y Donde Tienen Una Gestión Muy Poco Transparente En Todos Los Sentidos ¿Qué Medidas Se Están Tomando O Se Tomarán En Nuestro País Para Evitar Con Todo El Esfuerzo Que Se Se Ha Hecho Aquí En Nuestro País Bien La Frontera En Estos Momentos Las Agencias Principales Están De Contención De La Circulación Así Como Estamos Conteniendo La Circulación A Nivel Nacional Con Toque De Quedas Y Otras Medidas Adicionales Como La Que Se Tomó En Puerto Plata La Frontera Es Todavía Más Cerrado La Observación Haití Siempre Ha sido Para Nosotros Pues Un Desafío Desde El Punto De Vista Sanitario Y Con Los Cuales Llevamos De Común Acuerdo Una Sere De Programas Que Continuamos Trabajando En El Caso Del COVID Pues Lógicamente Como Usted Dice Es Un Desafío Que En Estos Momentos Está Bajo Control Y Que Esperamos Que Una Vez Que En El País Se Haya Producido El Control Definitivo E Iniciemos La Curva De Descenso Que Esperamos Para Pronto Va A Iniciarse Una Migración Lógicamente Hasta Por Autodefensa De Mucha De Esa Gente Hacia El País Y Entonces Esperamos En En Combinación Con Con Las Fuerzas Armadas Y Todo El Sistema De Defensa Nacional Pues Tener Una Contención Adecuada De La El Ingreso O Reingreso De Ciudadanos Haitianos Al País Que Se Haga De Forma Ordenada Y Con Controles Sanitarios Lo Más Efectivos Posibles Todos Ustedes Saben Las Dificultades Que Tiene Controlar Una Frontera De 400 Kilómetros Y El Desafío Que Siempre Tiene Las Fuerzas Armadas Ha Hecho Más Efectivo Los Controles En Frontera Con El Agregado De Mecanismos Y Tecnologías De Vigilancia Mucho Más Efectivas Y Esperemos Pues Que La Crisis Que Usted Dice De Tipo Humanitaria La Comunidad Internacional Pueda Intervenir Con Fines De Dar Apoyo A Haití En Este Momento Difícil De Su De Su Vida Un País Que Tiene Mucha Pobreza Imagínense Ustedes Si Con Contracción Del Comercio Con Contracción De Insumos Que Será De Haití En Unas Condiciones Como La Que Usted Misma Está Diciendo De Mañana Que Desde El Ministerio De Salud Lo Que Estamos Haciendo Es Prepararnos Para La Eventualidad Que Pueda Venir Pasada La Curva A la Que Usted Hace Alusión De Que Medidas Específicas Y Que Mecanismos Tomar En Coordinación Con Las Autoridades Haitianas Y Sobre Todo Con Lo Que Volvemos A Repetir La La Asistencia Internacional Para Haití Que Debe Llevar A cabo Tanto Naciones Unidas Como La Comunidad Europea E Internacional En General Gracias Gracias Continuamos Con Adrián Lebrón Su Micrófono Por favor Listo Buenos Buenos días Señor Ministro Ministro Adrián Lebrón Del Grupo De Comunicación Tendencia Gracias Por Las Informaciones Rendidas Señor Ministro Al Ver Las Tazas De Positividad Pero Mucho Más El Número De Casos Que Requieren Hospitalización Sin duda Uno De Los Parámetros Que Marcan Un Gran Éxito En La Gestión Epidemiológica Al El para extender bajo un protocolo definido la toma de muestras y procesamientos en dichos centros, de manera que podamos conocer la realidad de los contagios y de esa forma trazar la ruta gradual de la reactivación económica. Camas según los indicadores que tenemos. Apenas un 42.7% es el uso de camas que tenemos en el monitoreo que llevamos. Lo que indica que hay una disponibilidad de cerca de un 58% de camas en el país. Y eso es una buena noticia para el país. Pero igualmente pasa, si usted mide el uso de las UCI, de 305 que estamos monitoreando, hay 144 empleadas en este momento en las camas que representan el 47.2. De manera que queda un remanente de 53% de camas de UCI disponibles en ese sentido. Pero además, acerca de la magnitud de cómo se va produciendo. Si tomamos los 144 casos que están en UCI, el 40.9, es decir, 59 de esos pacientes están en ventilación. De modo pues que eso nos da también otra idea más de cómo el país, contrario a los vaticinios pesimistas y todas las acusaciones que se hacían al gobierno nacional sobre sus planes y su accionar, la República Dominicana, y ya está en los indicadores internacionales, si ha respondido adecuadamente y ustedes verán en la medida en que se va integrando toda esta data a partir del próximo lunes, las gráficas que necesitan para que tengan una idea entre el impacto real que ha tenido el virus en el país en términos del número de casos, pero también allí van a estar compilados el total de casos de las salidas clínicas como esta que hoy estamos señalando aquí, que fueron 76 que salieron de hospitalizaciones, pero las de alta epidemiológica, que son la mayoría de los pacientes, cuando se sumen el número de casos positivos que ustedes ven en la gráfica de la página 1 del boletín, prácticamente estarán al mismo nivel que las partes de positivos y recuperados. lo que va a expresar de que la población dominicana ha dado una respuesta bastante capaz desde el punto de vista inmunológico y de resistencia al virus, manteniendo una tasa de letalidad baja, como va a haber cuando se ajusten esos números, que bajará por debajo del 4% en la República Dominicana. Gracias, Ministro. María Teresa Morel, por favor. Buenos días, Ministro. María Teresa Morel para el periódico El Caribe. Ministro, quisiéramos saber cuál es la procedencia de las pruebas rápidas que está empleando el gobierno en los operativos nocivos que está realizando y cuál es el nivel de confiabilidad de esos resultados, porque tenemos reportes de que en Quimintel, por ejemplo, se han detectado falsos positivos y falsos negativos también, con lo cual se requiere también confirmación de PCR. Y aprovechar para preguntarle, ¿por qué la cantidad de pruebas PCR se mantiene oscilante? Ayer solamente se realizaron 491, pese a que usted dijo que ya el COVA 6800 ha aumentado la capacidad del país para procesar las pruebas. Y que no se quede también el tema de eduquesa, que está en una situación ahora mismo muy crítica y queremos saber qué era el Ministerio para resolverlo. Bien, con relación a Pimentel se han hecho unas pruebas rápidas, no solamente en Pimentel, en algunas otras localidades que fueron descartadas por el Ministerio debido a que no se siguió los criterios para su aplicación. Y esa es una de las razones que está conduciendo a pruebas falsos positivos o falsos negativos también. Entonces, por eso nosotros hemos insistido en que las pruebas deben estar en manos y control del Ministerio de Salud Pública con fines de asegurar los reportes y que éstas se hagan desde el punto de vista de la metodología y los criterios establecidos para que los resultados obtenidos pues sean exactamente lo que buscamos y que sean válidos para la vigilancia epidemiológica, que es la función principal de las pruebas rápidas. La gente, en vista a todo lo que se ha estado diciendo, piensa que hacerse una prueba rápida de esta ya le ha descartado o confirmado el COVID-19 y no es así necesariamente. Un clínico que pueda tener buen ojo clínico que hace una prueba dependiendo de los resultados puede tener un diagnóstico presuntivo lo más preciso posible. Pero el PCR es la prueba definitiva de confirmación o otros mecanismos que ya se ha visto que las imágenes radiográficas y de tomografía pues ofrecen una fidelidad diagnóstica importante. Allí se ha producido esto y estamos pues corrigiendo esa situación que se ha producido mediante la realización de PCR. Con relación al número de pruebas ayer, domingo, pues lógicamente el montaje que se hicieron fueron una sola tirada en el COVAS 6800. Pero a partir de hoy, pues, usted verá incrementada el número de pruebas que van a estar saliendo en el país. Es un proceso de ajuste que estamos haciendo sobre todo en el personal porque capacitado para esto solamente habían cuatro personas. Y estamos entonces dividiendo ese personal con fines de que todos los equipos que he dicho anteriormente simultáneamente puedan realizar las operaciones del laboratorio. ¿Y el caso de Duquesa, ministro? Bueno, en Duquesa, el Departamento de Medio Ambiente está participando junto a las otras instituciones que intervienen en estos casos. Ya esto es un caso recurrente de incendios que se producen en Duquesa y que el Ministerio habitualmente coparticipa. Es una intervención interinstitucional la que allí se produce. El Ministerio ha rendido informes sobre este caso y esperamos que haya una... que se apague lo más rápido posible ese incendio en Duquesa. Gracias, María Teresa. Continuamos con Luis Veras. Saludos, señor ministro, y saludos de igual forma a mis colegas. Luis Veras, Medios del Norte, Santiago. El ojo del huracán, pudiésemos decirlo de esa manera, actualmente es Puerto Plata debido a la situación ocurrida el pasado domingo. Y vemos que en el día de ayer pues se tomaron algunas medidas como el cordón sanitario. Nuestra pregunta es la siguiente, señor ministro. ¿Es suficiente el tema del cordón sanitario a sabiendas de que muy probablemente ocurrieron situaciones el domingo de que todo el que estuviera en el evento del famoso peregrino en Puerto Plata no fuera meramente de Puerto Plata? ¿Por qué no diseñar ahora como plan piloto un mecanismo de un toque de queda 24 horas en la provincia de Puerto Plata y ver cómo funcionaría en este sentido para así poder implementar en parte del territorio nacional si fuese necesario? Mire, el comportamiento del virus a nivel nacional es muy desigual. La intervención de Puerto Plata se da debido a la imprudencia que ya todos conocemos y lo que estamos tratando es de amainar el impacto que esto pueda tener en los controles que se habían establecido en la provincia con una efectividad tal que la provincia ya venía descendiendo el número de casos. Para que saber el impacto definitivo de eso que pasó el domingo necesitamos una semana al menos con fines de que el contacto que allí se dio y sus efectos empiece a producir los primeros sintomáticos en la población y los primeros cargas de anticuerpos de las personas que estuvieron expuestas allí. Que permita la medición porque al inicio es imposible del domingo a hoy tener anticuerpos en ninguna de las personas que se hayan contaminado allí. De manera que necesitamos esa espera pero el cordón sanitario precisamente lo que hace es reforzar la búsqueda y tenemos incluso a partir desde ayer localizadas bastante personas que participaron en la actividad y ellos mismos en las propias comunidades y en sus lugares de residencia van aportando información de los vecinos y personas del barrio que participaron en la actividad como tenemos los mapas de contactos establecidos pues vamos inmediatamente dando seguimiento y ampliando el radio de cobertura y de control que teníamos establecido con fines de dar garantías de controles adecuados. Eso se ha acompañado con acelerar los trabajos de las áreas de aislamiento que no tenía Puerto Plata con fines de que todos aquellos positivos serán sacados de los barrios y llevados a las áreas de aislamiento que ya tenemos establecida. ¿Por qué participa y se está moviendo activamente a los comunitarios? Porque ellos saben la gente que se está escondiendo. Hay muchos ciudadanos que sospechan o tienen sintomatología o saben que están positivos y prefieren quedarse callados dentro de sus hogares y a veces violando el confinamiento domiciliario y están circulando en las comunidades. La participación y organización comunitaria se va a convertir en un valladar para que este fenómeno que es el que está sosteniendo la transmisión todavía se pueda cortar y facilitar la reducción de los casos en las distintas provincias. Gracias, ministro. Para concluir tenemos a Marcial Soriano, por favor. Buenos días, ministro. Dios le bendiga a usted y a cada uno de los colegas que está con nosotros. De Marcial Soriano, HDTV Dominicana, Diario Noticias y Noticias HDTV desde Santo Domingo Oeste. Según los números que ustedes han dado, la provincia de Santo Domingo, en este caso Santo Domingo Oeste, representa el 6.14% de infectados de la provincia con 53 casos nuevos. Resulta que en Santo Domingo Oeste las autoridades de aquí, ni el Senado, ni la Senadora, ni la Gobernación han presentado un plan de contingencia con lo cual hay un problema de que está el mercado de los minas que tenemos entendido que hay varios infectados donde hay mucha gente. También la bomba de los minas, Megacentro y los demás bancos que no se está cumpliendo con el reglamento. Y ahora que el Ayuntamiento Santo Domingo Oeste tomó la decisión en el día de ayer de asumir la cuarentena en 60 días para ayudar. le pregunto en Santo Domingo Oeste todavía no se han hecho pruebas. Tenemos el índice más alto de la provincia de Santo Domingo. La gente no está cumpliendo con lo dispuesto por salud pública y el gobierno. Lo correcto no sería usted como organismo hablar también con los gobiernos municipales para que le ayuden a contrarrentar esto ya que estamos viendo que por la falta de autoridad en el municipio los contagiados siguen en aumento. en el boletín especial la provincia de Santo Domingo registró 53 casos y su participación a nivel nacional representa el 17.51 por ciento por lugar de residencia y está ahí en el boletín que usted puede revisar y tener el dato exacto de lo que está pasando. ¿De dónde vienen los 1.251 casos a que alude el boletín? Son personas de la provincia de Santo Domingo a los cuales se le ha practicado el PCR de confirmación. El número de pruebas rápidas en la provincia de Santo Domingo se ha incrementado notablemente y sigue incrementando y tenemos la data de lo que allí está pasando. Los lugares que usted menciona ciertamente son de los que tienen impactos importantes y nosotros estamos interviniendo en todos dentro del seguimiento de los mapas de contactos que están indicados. La labor de las alcaldías es colaborar e integrarse dentro de la coordinación realizada por el COE en todas las provincias. Todas las alcaldías deben participar en esa labor y colaborar para aportar lo que a cada quien le toca. Ese saneamiento de calles recogidas de basuras etcétera tienen que realizarlo las alcaldías. el ministerio ha dado las indicaciones de lugar tanto para ciudadanos para familias como para aquellas personas que circulan en el ambiente público con fines de evitar el contagio. Esas medidas tienen que ser respetadas por todos como usted dice en muchos lugares y la provincia Santo Domingo es muy activa en ese sentido no se respetan esas medidas que se han indicado ni los protocolos de manera que por eso usted ve como el número de casos se mantiene en esa provincia que va oscilando en la medida en que las autoridades aprietan la medida en que vamos haciendo más pruebas vamos detectando mucho más pero en general la provincia mantiene no el 6% sino el 17.5% del total de casos a que hemos hecho alusión somos partidarios junto a usted de que debemos junto a las alcaldías a la policía y a todos los municipios organizar una intervención más agresiva con fines de evitar la transmisión ahora bien el virus no es una lluvia que cae sino una transmisión física de persona a persona guardemos el espaciamiento físico entre las personas usemos las mascarillas obliguemos los propios comunitarios a que la gente deje de aglomerarse que use su mascarilla y se deje de andar creando mayores dificultades a su propia comunidad mediante la violación de las indicaciones que estamos haciendo permanentemente por la vía de comunicación por la vía de publicidad etcétera en ese municipio y esperamos que en los próximos días con las intervenciones que se van a hacer del gran santo domingo podamos tener una provincia santo domingo con mejores datos que lo que tiene actualmente quiero finalmente anunciar una donación de la lotería electrónica Leisa por vía de su comité de accionista y de su presidente Pedro Alegría de una donación consistente en 119 termómetros 71.500 guantes 45.500 mascarillas quirúrgicas 3.650 mascarillas N95 250 lentes desarmados desarmables 400 lentes 408 lentes armados 240 trajes de bioseguridad de color blanco y 108 trajes de bioseguridad de color amarillo con esto queremos alentar a todo el empresariado que ha estado acompañándonos en esta lucha contra el COVID-16 a la que cada día debemos sumar esfuerzos colectivos en búsqueda del bienestar también colectivo muchísimas gracias muchísimas gracias a usted ministro hasta mañana estás viendo acento tv chao o Gracias por ver el video.